Estamos en nuestro segmento nuevas, esta noche nos acompaña Denis Schwarz, quien es productor artístico y también maneja la imagen de Afroken. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, encantado de verte. Esta mañana te vi en De Sol a Sol, estabas promoviendo el nuevo casting, que va a ser, bueno, espectacular toda la obra. Sí, bueno, estamos ahorita haciendo la invitación para nuestra próxima audición, que es este viernes 21 y sábado 22, donde ya estamos buscando al elenco que va a formar parte de la producción de La Bella y la Bestia, en conmemoración de los 23 años de fundación de Afroken y donde le damos agradecimiento a nuestros patrocinadores que año con año se suman, dando su granito de arena para recaudar dinero para los niños quemados. ¿Qué tipo, a ver, quiénes pueden ir a esta audición? ¿Desde qué edad hasta qué edad es permitido? Todo el que tenga la aptitud de cantar, actuar y bailar y que tenga deseos de participar de una producción como esta, de esta magnitud tan grande, pueden venir. Hay un personaje de un niño que está entre los 5 años y los 9 años. Obviamente va a depender mucho de su tamaño, que es Chip. Y después todos los jóvenes y adolescentes y personas mayores de 25, 30, como nosotros. 40, 50, 70. 40, 50 también, que tengan este talento y que quieran venir a dar su granito de arena para participar en la obra. Es importante recalcar que todo lo que ustedes recaudan va para beneficio de los niños de Aproken. Y todas las personas que vayan a participar en la obra deben de saber también que aunque cuentan con un apoyo total logístico, su trabajo debe de ser gratuito. Sí, yo ahí quiero aprovechar para mencionar a algunos de nuestros patrocinadores como Cer San Antonio, Cerly Corera, GBM, empresas del Grupo Pelas, Claro, que han estado año con año contribuyendo. Estas son las empresas, pero también están estas personas que participan en nuestra gala, que ellos se convierten en donantes al darnos su tiempo, su trabajo, su talento para formar parte de esta producción y ellos no devengan ningún tipo de salario. Ellos están ahí por amor al arte y por amor a los niños que sufren el flagelo de las quemaduras y las malformaciones congénitas. Todos los que han participado ahí, incluyendo parte del equipo de producción, el director artístico, el director musical, Jacobo Martínez, el director de escenografía, Donaldo Aguirre, el vestuarista, Xiomara Argenial, ahora tenemos una directora de canto que es Lisbeth Berrío y todo el equipo de producción donan su tiempo, donan su trabajo para la causa de los niños quemados, al igual que los actores, niños que bailan, todos los que participan en la Academia Ilusiones, ellos donan su tiempo para contribuir con los niños quemados de esta manera. ¿Las audiciones estarán el día viernes y sábado solamente? De hecho ya esta es la segunda etapa de audiciones, ya tuvimos la semana pasada una primera etapa que fue con algunos personajes muy puntuales. Este año estamos haciendo la invitación abierta para que vengan de todas partes de Nicaragua. El año pasado tuvimos muchas personas que vinieron de Chinandega, de León, de Rivas, de Masaya, al igual este año los estamos invitando para que se acerquen este viernes 21 de 3 de la tarde a 6 de la tarde en las oficinas de Aproquén y el sábado 22 de 9 de la mañana a 2 de la tarde también en las oficinas de Aproquén ubicadas en Camino de Oriente detrás de los Cines Alhambra. Para las personas que estén interesadas en participar y que vengan de los departamentos, ¿ustedes le brindan algún tipo de apoyo, por ejemplo, con la transportación? Una vez que ya fueron seleccionados nosotros nos hacemos cargo de gastos logísticos, gastos de transporte, viáticos de alimentación y obviamente depende de donde venga y si se tiene que trasladar hacia acá. No se nos ha dado el caso, o más bien se ha dado el caso de personas que son fuera de Managua pero que tienen familiares acá y nosotros ayudamos con el transporte y los viáticos a la hora de los ensayos. Durante comencemos los ensayos y hace de la presentación en el teatro, nosotros ahí ayudamos un poco a eso. Ahora los invitamos a que ellos vengan por su cuenta. Nosotros los vamos a recibir de la mejor manera posible, contentos de saber que vienen a compartir su talento y esperamos que vengan de todo Nicaragua, que sabemos que en este país hay muchísimo talento. En estas audiciones nos hemos dado cuenta de personas, cantantes, actores y bailarines de un talento increíble. Increíble y cada vez ha sido más difícil y más complejo el hacer la selección de cada uno de los personajes. El año pasado tuvimos a casi 100 personas audicionando para los personajes de Mary Poppins. Este año esperemos que andemos por ahí el número y si no, no importa el número, pero la calidad y el talento que llega es. Entonces es un equipo muy grande y siete años, casi ocho haciendo teatro musical y este año es el año en que estamos haciendo la producción de lo que es catalogada la producción más compleja en materias de teatro musical. Esto por todas las producciones que se hacen en Broadway, en Inglaterra, en Japón, en Shanghái, que son como países donde hay mucho teatro musical, esta es la obra más compleja que se ha hecho y hoy nosotros la traemos para toda la audiencia nicaragüense y todo el amante del teatro. ¿Aproximadamente de cuánto es el costo de un montaje de esta categoría? El costo te lo voy a traducir en días. Nosotros comenzamos en octubre del año pasado a trabajar en esto y entonces el costo son todas las horas, hombres que se donan tanto de los directores musicales, de los cantantes, de los músicos, toda la música nosotros la realizamos. No es que compramos el CD y ponemos el CD y que suene, no. La música se produce en Nicaragua, en Mosaico Producciones, se canta con gente nicaragüense, se toca con músicos nicaragüenses y es otra forma de cómo también incluir otra parte de talento que no está meramente el día de la función. Pero son muchos meses, te digo, desde octubre del año pasado que comenzamos con la adaptación de la obra, el guión, escribir el guión, la producción musical. Ya nos quedan tres días para entregar, que es este viernes, ya se entrega toda la producción musical para comenzar los ensayos con la música del espectáculo per se. Y todo el trabajo de diseño de escenografía, diseño de vestuario. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Filadelfia y formar parte de la producción de Broadway que está en tour en Estados Unidos. Estuvimos una temporada con ellos para ver la forma en cómo trabajan y también aprender de esa forma. Ellos son los pioneros y ellos son los creadores de este tipo de trabajo. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia muy bonita formar parte de estos niveles de producción y poder traer un poquito de acá al teatro. Y es lo que pueden ver en todas las producciones que hacemos en Aproken. Denise, por habernos acompañado, pueden obtener todos los datos además del casting, que es, como les repito, el día de mañana, viernes, a partir de las 3 de la tarde, las 6 de la tarde, y el sábado también. Y también pueden meterse a la página web www.aproken.org. Excelente, muchas gracias. Te invito a que vengas a hacer la audición. Vos sos actriz, cantante, así que a lo mejor aquí está la bella. ¿Hay que cantar así o no? No, de hecho tienen que cantar muy normales. La bella es una mujer que vive en un pueblito provincial francés de 1800 y vive normal, canta normal. Lo único que los atuendos son adaptados a esa época. Pero vos como cantante y actriz, que hace mucho que no haces teatro. ¡Muchos años! Muchísimas gracias, Denise. Nosotros, amigos televidentes, continuamos con más de Eva Urbana. Gracias.